Todo está listo para que el Teatro Manuel Doblado se convierta en el punto de reunión de decenas de amantes del rock. Rock You Fest, en su tercera edición, promete ser una de las inolvidables, ya que conjugará las notas de Queen Kiss e Iron Maiden bajo las notas de la Orquesta Sinfónica Pinto Reyes. Este espectáculo necesitó tres meses de ensayos, arreglos y horas de perfeccionamiento. En entrevista, los organizadores del evento hablaron sobre las recomendaciones para el show, lo que les espera a los fans y las próximas ediciones del Rock You Fest. Nos encontramos con Alí, Carlos o Manuel. Gracias. Ellos son parte del equipo, músicos muy talentosos de Leon y parte de la organización del Rock You Fest y nos vienen a platicar de las últimas horas antes del show. Vamos bien, estamos ya prácticamente con todo listo, los motores ya listos, ya prendidos. Ya todo está listo para el show. Y parece ser que va a ser un espectáculo bastante bueno, hay mucha expectativa incluso de nosotros mismos. Ya estamos. ¿Es la primera vez que se hace algo así con bandas? Pues al menos aquí en Leon ya había habido algún espectáculo sinfónico de Queen en otros años. Pero sí es la primera vez que se va a hacer con Aero Medio Mitísimo. Entonces el formato creo que ya es muy conocido, ya se ha venido haciendo en muchas partes, Huyendo León. Pero igual nosotros estamos bien emocionados porque creo que sí es la primera vez que lo hacemos puros leoneses. Teatro Doblado, sábado 17 de junio y el acceso es a las 7 de la noche. Un trabajo arduo entre la orquesta y poco ensamble con lo de las bandas. Entonces aquí Carlos habló con Luis, no, con Carlos Flores. Fueron los que crearon el proyecto, los que estuvieron platicando y luego después a los que se unió. Y estuvieron interactuando, se programaron ensayos con el director de la orquesta que es Luis Flores. Se encargó de hacer todos los arreglos, se empezaron los ensayos y ahorita se hace un ámbito increíble. Claro, el festival está también enfocado en que sea una plataforma para las bandas locales. También es una invitación para las bandas de León que se contacten con nosotros y que estemos platicando en comunicación para que podamos hacer algo con eso. Ahí está la recomendación, pues si más por el momento el sábado ahí nos vemos. Y pues, gracias a todos. Aquí a su casa, paraero.com.mx, ahorita que respondo rápido.